no te ha pasado que llegas a tu casa no hay nadie pero te dejan la cena servida y no tenías nada planeado para ver y entonces pones netflix para disfrutar tu cena y como no sabes ni qué buscar bueno es lo primero que te salen las recomendaciones mi error fue ser muy fanboy y que en el top de lo sugerido apareciera este drama japonés basado en final fantasy 14 y sucumbir ante el morbo de ver semejante ridícula combinación me ganó y me he lanzado lo que puedo describir como el comercial más largo de un videojuego que haya visto en mi vida es de alertar para aquellos que no son muy entendidos de cómo funcionan los dramas japoneses están sobreactuados los personajes y las tramas bajan en el extremo de lo pendejo y en sí la producción es de una calidad debatible a una sabiendas de éstas me ha arriesgado todo sea para poder tener una digestión sana de la comida mientras mis copilas se distraen padre de luz es la historia de aquí o un joven oficinista el cual ha tomado distancia de la relación con su padre y prácticamente no cruzan palabras entre sí pero la cosa se agravia cuando el señor decide sorpresivamente renunciar a su trabajo sin explicarle a su familia las razones y aquí o quien sabe muy bien que su padre ama el trabajar no encuentra la forma de relacionarse con él y preguntarle el porqué de esta situación entonces recuerda con nostalgia como él y su padre eran bastante cercanos gracias a las obras que pasaban juntos jugando en su ns en el final fantasy 3 y decide entonces comprarle una playstation 4 con final fantasy 14 con esperanzas de que su padre se enganche en el juego mientras secretamente se hace amigo de él con su avatar de micote femenina e ir recuperando la confianza mientras avanza en el juego a pesar de las primeras apariencias este drama no va dirigido al público de jugadores que ya disfruta paseando por eorcea sino más bien trata de incentivar al espectador de probar este juego si no lo ha hecho o darle una cognitiva positiva al hecho de disfrutar de los mmo en familia por lo que se esperaba hace sus momentos de fanboyismo no lo vas a encontrar la dinámica de la historia se va contando alternando entre el día a día de akio y sus amistades de la oficina conociendo más de cómo es la cultura japonesa laboral y por supuesto en varias escenas dentro de orcea donde utilizan los modelos y ambientaciones del juego para relatar la historia de milady el nombre del avatar de akio e indie el avatar de su papá mientras van ganando niveles y completando calabozos dejando de lado los males comunes de estas producciones que ya había comentado anteriormente padre de luz sufre de tener una historia demasiado extendida que se nota a primeras que la quisieron alargar a más no poder añadiendo personajes y subtramas que parecieran ser importante y que se van a abarcar pero que al final terminan ignoradas o resueltas de formas absurdas por otro lado viéndolo como jugador de final fantasy 14 entiendo la necesidad de dar un dramatismo exagerado a momentos que si los hiciéramos en el juego no serían ni tan épicos ni memorables pero es que es súper falso el que vayamos a un pub y tengamos una conversación súper fluida con todo tu equipo o que en medio de la lucha de un boss nos dé tiempo de sacarnos una frase legendaria después vayamos a darle un sablazo de frente mientras el enemigo sólo espera a que termine de enfocarnos la cámara y en sí creo que están dando una expectativa falsa a la cual más bien serviría de contrafuego una vez que si probemos cómo es la experiencia real por otro lado la relación de akio y su padre dentro del juego es algo extraña por así ponerlo esas escenas donde ambos avatares de sexo opuesto se quedan viendo fijamente mientras suena música orquestal toda mimosa incómodo en si esta serie no encuentro cómo recomendarla porque si un mal comienzo para motivar a alguien que juegue con el fantasy 14 y es algo insultante para un jugador que ya conoce bien el juego supongo que este review es para que mejor sepas que esperar en unos pocos minutos antes de verte la completa con falsas expectativas